Mano al aire y se la damos en 3, 2, 1 Suelten la palabra, pura proteína Tú quieres que explote con pura rima No me aguantas el trote, compa, tú no te imaginas Yo siento lingotes encima de tu vagina Es lo que hago, solamente MC Para poder apantallarte no hay que soltarte a ti El arte como se comparte, como lo es el free Esto es proteína para tu gym Detreza y pues, y fuerza en un MC Una jauría justo detrás de ti Y no notas en la voz que somos nosotros dos Una jauría de lobos del Wall Street Ese es el karma, loco lo tienes enfrente y es el peor arma Porque hoy te pagas lo que hablas En español la conversación se te entabla Y en tabla volvas muy abajo Miro tu vitrina y no entiendo un carajo No me rajo ni a terapias, loco tú cambias Lo que tienes en esa mente pues no tienes palabras sabias Lamentas no meterle lana, tú nunca incrementas Tú solamente bajas tu raking al suelo Yo en pleno vuelo, mejor que te caigan de regalo algún pañuelo pa tus ojos Yo los mojo cada vez que algo café les arrojo En el tórax explora todo sonora Vacía tu mente después de tu cantinflora No le entendí lo que dijo mi pana Una jauría detrás de mí, soy el líder de la manada Para que entiendes que no tienes estación Que me dice el pendejo solamente eres ficción Y yo no lo puedo aceptar Porque tan solo él lo vengo a devocar Tú eres la mascota o la ventana carnal Porque en ambos casos no eres nada sin el cristal Así que bueno, hoy le traje la gloria Lo veo desde abajo pero eso es paranoia Porque para mí eres un alfabeto Y que tú digas que me ganas es la falta de respeto Porque no tengo ventaja Voy como sur delante de la marea y caigo en la caja Porque este la trabaja el reglón Como el chicara yo te digo KO No lo entendiste my bro Traje este paraguas para este berguizón Que está cayendo porque este lo nota Le pega a berguizas porque al pendejo le gusta ver gotas No entiendes, se neta en el exilio Porque para él yo seré su martirio Y él es Martín porque no lleva la copa Porque mira que le gano Claro está repetida mi hermano Se le escapa la copa Es como Sergio Ramos ¡Tiempo! Un aplauso para Hunter Mando a 7 Jimmy Ok, Hunter, otra vez Ya Pantalla Aquí al frente Mano al aire Y se la damos en 3, 2, 1 Una leyenda como la leyenda del Bronx La controlo por eso me manejo veloz Estos pendejos piensan que me ganan en hardcore En la leyenda del Nicaragua hoy mueren los dos compañeros Y toda tu clica Créeme que a mí eso el corto no me mortifica Aunque te tomes varias clonas Hoy mataría a todos tus hijos, serás la llorona Hoy los andará buscando y al mando lo mato como si fuera el capitán Tarango La leyenda directa desde el free Porque hoy no mueres tú, yo muero por ti ¡Tiempo! Y responde Dixter Mis matemáticas son tres compases Manos al aire en 3, 2, 1 Una leyenda, cual leyenda voy a entrar Esa es mi especialidad en la instrumental Una leyenda, yo una leyenda del rap Te bautizo con insultos y te salvo del Nahual Eres patético, como te lo explico manteniéndome en lo ético Obviamente lo escuché bien en su léxico Yo soy la llorona, me ven por todo México Te lo aclaro, por si no entiendes cada uno de esos disparos Y la verdad por lo que veo y se observan Estás lejos, te escucho muy cerca ¡Tiempo! Un aplauso, un aplauso para estos cabrones Tiene temática de vuelta Inicia Dixter, son tres compases Jimmy, cambiamos de beat porfa Visuales, ¿cómo andamos? ¿Todo listo? ¡Michacho! Ok, ¿cómo andas Jimmy? ¿Todo bien? Llamando a 7 Jimmy Ok, estamos listos Manos al aire en 3, 2, 1 La lucha libre, hoy voy a cambiar tu forma Llevar la expectativa a tus reglas y tus normas No sé con lo que tú tienes y con te conformas Mi lucha libre es encima de esas tornas Esto sí es un tiro libre No me apantallas, eres otra raya para este tigre De un alto calibre Haz la lucha de rodillas solo pa' que Dios te libre De lo que tienes enfrente como un MC No es la lucha libre, ya no hay lucha al competir De hecho, ya que te dije que era ético Si te pongo contra las cuerdas, soy el cibernético Ya entro yo, ya entro yo, demasiado en el free Me aviento de la tercera a los hermanos hardy No lo entendiste cabrón, esta es mi escena Vine a hacer un big show Cabrón, en el 619 Mira que el hunter se navega por todo el relieve Porque tan solo este ya no lo retocera Lo pongo demasiado contra cuerda Y sí, por eso no espera Esto es máscara contra cabellera No lo entendiste mamón Este es como Santiago, hoy no queda campeón Mano al aire y esto dice Hey, es el décimo, es el décimo Hey, hey, mano al aire Y se la damos en 3, 2, 1 ¿Qué dijiste en todo tu minuto? No sé, pero en la cara te escupo Para que entiendas que no queda cupo Y hoy a tu clica la dejaré de luto Lo dijiste a mi espalda ¿Escupes con efecto? Con efecto, le escupo a tus muertos Pa' que tan solo veas que desconcierto Tengo un fallo y este cero acierto Veniendo tantos muertos ¿Cómo puedo estar tan vivo? Porque yo soy sistema recreativo Y si a veces me pongo constructivo Puedo hacer que tu cementerio se vuelva tan vivo Eres un sistema, ¿cuánto tienes de RAM? Bueno, no puedo captar R404, carnal Willy Smith ni siquiera me podría programar A lo mejor no escuché cuando contestaste Bueno, es que encima la cagaste Y si no contestaste Es porque guardé una barra Y en la siguiente la clavaste Última ¿Es la última? Bueno, esa era mi penúltima Para que tú empezaras en este beat Es porque en el sample yo te vine a dar el fin ¡Tiempo! Cambiamos los roles Primera línea, Hunter Frix de las otras tres Jimmy Rebobinamos, Jimmy Ey, ¿qué tal va todo? ¿Te está gustando la batalla? La primera de la noche ¡Malo al aire! ¡Malo al aire! ¡Venga, venga, venga! Esto dice y esto suena Y se la damos en tres, dos Porque en toda la batalla no te escucho tan potente Porque no me tocó un rival decente Que me pongan uno y que esté presente Y mínimo que me mantenga un hilo coherente Bueno, ¿y eso en qué cambiaría? Que mínimo me llenara de alegría Que le iba a llegar a la bocina con energía Y que mínimo me cambiaría la cara con alegocía ¿Y por qué te trabas? Porque mi rival tampoco clava Se descompensa en la instrumental Y ocupo otro elemento vital Pa' tu campana ¡Mira! Que necesitas para mejorar Ya te dije, un buen rival Ocupo competencia Me ocupo motivar Le dicen estamina Y eso es vital ¡Mira! ¿Pero por qué no das nivel? Al parecer Creo que tu mente hueca no puede entender ¿Qué parte del mono entiendes? ¿Quieres que esté en inglés? ¡Última! Pero yo sí lo capto Yo también lo capto No pacto Yo capto el agua de la lluvia Para tallarlo en tu cara En tu perra cara sucia ¡Tiempo! Chimando a 7 Jimmy Esto dice y esto suena Con el conteo Y se lo damos en 3 2 1 Mira, qué bueno que tú viniste Aunque solo te subiste a contar tus chistes Lamentablemente te me vas triste Tienes tiempo pa' pensar Pero es tarde pa' arrepentirte Así se empieza un buen minuto Y hacerlo como lo disfruto Neta te pongo de luto Te pinto de negro Y te llenas de envidia Lo que te gusta La necrofilia El olor A lluvioso Y los días negros O es el significado Que tiene en su cerebro El concepto Lo afecto Porque tenemos diferentes pensamientos E intelectos Mi IQ Y tú Tienen una amplia diferencia Y cero similitud Bailas como el Simi Es tu virtud Yo te vi a ti Escupir mi luz Nunca Menos en pumbas Te truncas Escuchas a mi Y te asustas La justa razón Por la que tú no entras En mi plato Es porque mi plato Es de la justa Pizza Lo parto en ocho Hay eso que no son octavos Pero igual lo gozo Tú Darías un nivel vergonzoso Con quien te quieres ver Con Johnny Biojo Ni el Gonzo Tiempo Responde a Jonte Minuto libre Manos al aire Entre dos Yo vengo por toda la escena En algún punto como Kang Aunque tú te empeñas En subestimar Pero algo Todos esos te dirán Con la misma Para que mides Con esa te medirán Y dice Bang, bang Aquí se mide por rango Dónde está mi nivel Ni lo estoy calculando Pero mira a este bastardo Lo meto bien duro Te absuro Como si fuera Stardust No, no, no Yo lo hago como si fuera relevante Para mí lo mato en instantes Si te gané En el décimo pirata Y en el verdadero Yo fui el primero en desquintarte Porque lo mando a la gloria Y a este rival Para mí ya no es historia Porque le gano Yo soy el mejor Solo sabe jugar Cuando no está el cazador Es como el Pedrito y el Lobo Pero mira que me gana a mí este bobo Bueno, como corresponde Algunos dirán ¿Quién es ese hombre? Yo le diré Es el Hunter Niga Para que entiendas Que tú me desmotivas Y bueno, hoy te doy la de tu vida Entiendo lo, Drix Eres tu debut y despedida ¡Tiempo! Un aplauso para estos cabrones Están rifando por todo Viene el minuto de regreso Hunter, inicias tú Jimmy, cambiamos de beat, porfa Producción ¿Estamos listos? Me dice ánimo En corto yo lo noto ¿Querías que te dé un derechazo? Yo me siento como Coto ¿Querés el plato fuerte de la justa? ¡Qué loco! Yo soy el mesero Tú los platos rotos Los pagarás Por eso queme que no me dirás Por eso yo lo meto delante Hasta atrás No lo entiendes Por eso te doy muerte Hoy no se juega en la ruleta rusa Con la suerte Porque mira No tienes habilidades Juegas con los dados ¡Qué casualidades! Nuestros IQ son diferentes En las verdades Porque yo soy 07 Y esto es casino royale Yo no me ando con cuentos Te lo tiro tan solo Yo demuestro mi intelecto ¡Tiro, tiro! Porque tú eres como la llorona En todo México Llorando por tus derrotas Patético Te la contesto ya al momento Para que veas que no hay escasez Te falta argumento Aunque yo soy el mejor del evento Exceso de confianza Exceso de talento Última Me das la última ¿Y pa' qué? Si... Ya lo reseté A este men Le doy un castigo Bueno Tras la lluvia Te brindo mi abrigo Tiempo Viene el minuto de respuesta Manos al aire Dice Rodrizer En 3, 2, 1 Exceso de confianza Y exceso de talento Apúntame con las dos Yo soy ambas en un cuerpo Acércate más y muerdo Estás cosechando el terror A la par que tus cuervos Quedas suerto No eres nada apuesto Tú desciendes Te lo apuesto Solamente que meco Traes el chaleco Más que puesto Pa' bajarte de este puerto En el que simplemente vengo y te apiento Como fregados este instrumento Va a dar repercusión Si es de viento Como vela Vela tú como quieras Que le escuela Que le doy No me digas que yo soy un toy Si me la pelas Así lo aclavaban antes Es como se mostraban disca en su parque Siendo desafiantes Esos son los tiempos de antes Súbete hacia ahora Y te tratan de comediantes A lo que estabas en la liga Y ahora solo me tira a mordidas Somos fregados Que debut y despedida No cuentan como debut En mi milésima partida Tiempo La milésima partida Yo estoy aquí solo con una Oh Se te salía lo norteño casi Y es evidente Tú no eres mi primer partida Y para mi fortuna No eres la número 20 Así que discúlpeme Así que discúlpeme pariente Que yo no me encelo Si no suela celo Cuente No eres la número 20 Es lo que me dice Me va a pedir clemencia Porque después de esta batalla Drix será moto inocencia Pero bueno La melodía Yo soy como Julio Verne Le doy una a cada 80 días Pero bueno Si te gustan las respuestas Eres el chambelán No podrás darlele a la cámara Después de esto Porque no te van a dar cara Para dar más Suéltalo Jimmy Hey Hey Mano al aire Sigue Drixel Que esto dice y esto suena En 3, 2, 1 Yo vengo con una apuesta frenética No te comparas en las técnicas Menos en métricas No eres perspicaz Me traqueando tan erizo Que ojalá te den réplica Hey Que ojalá te den réplica No me comparo en los versos Ni en las métricas Pero bueno Me sonarán más frenéticas Tu no te comparas en estilo Ni en estética Gracias a Dios No, yo no Me comparo en estilo y voz Yo no visto Hugo Boss Yo soy El Martín Arceo Si señor Yo lo noqueo Y no es torneo de box No es torneo de box Pero la comparto en el free Que me va a contar a mi Este puto wannabe Que le das gracias a Dios Es lo que me dice el Martín Yo le doy gracias a Dios Dios me da gracias a mi Dios le da gracias a él Y Dios duerme al lado de Juan Gabriel Juan Gabriel se levanta Y luego prende TV Y a quien chingados crees que van a ver A quien chingados crees que va a caber este cabrón Te lo juro que me sentiré en Lebrón Pero no cayendo detrás de ese ascensor Si no que eres Valentín Hoy muere este vencedor Ese vencedor igual lo saco No puedes poner una apuesta mejor pues la mía lo paco Ves como te trato si te gusta alucinar tanto Kobe Bryant es pariente le bauticé un chamaco Pero se traba my bro En especial cuando lo hace cabrón Ey, habla de puesta es lo que me dice my bro Yo ya la tengo bien puesta Hasta le dicen sol Le dicen sol Yo tengo la receta Esa que te entra con galleta y te afecta Entre una muestra selecta no es puesta en escena Están quemando esa es una escena puesta Una escena puesta tras la respuesta Porque yo salí el primero en las encuestas Para que entienda la protesta Tus barras ni tus ingenios de Marilena no cuentan Mira, yo te vi en el estado Quería ser un gobernador y acabaste gobernado Vi que Edgar estaba de diputado Y hoy te estás cayendo de nuevo, está acostumbrado Yo también te vine en estado carnal Tú querías ser el campeón Pero no sucedió igual Para que empieces a captar Todos tus problemas se llevan al estado de ebriedad ¿Cómo? Al estado de ebriedad Y el Hunter vive en la capital Y ni así puede cortar Pimienta recién molida y la pizca de sal Última La pizca de sal es lo que me dice Trascorte Por eso este ya no hay quien lo soporte Yo no soy de la capital puto deforme Yo nací en el lado sur, o sea que me muevo hacia el norte ¡Tiempo! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Gracias!